Bueno, haciendo un rápido repaso y muy sintético de lo que vimos la semana pasada, habíamos estado estudiando lo que eran los dispositivos de maniobra y protección de las instalaciones eléctricas. Dispositivos de maniobra eran los que se utilizaban para conectar o desconectar la energía manualmente. De protección eran los que eran capaces de desconectar la energía automáticamente cuando había una falla. Los mismos dispositivos que se usan como protección se pueden utilizar como maniobra, es decir, en nuestra casa un dispositivo de protección son los interruptores termomagnéticos o un dispositivo diferencial que la semana pasada vimos para qué se emplean. Ese dispositivo termomagnético actúa desconectando la alimentación ante una sobrecarga o un cortocircuito de alguna línea o circuito. Un dispositivo diferencial actúa automáticamente desconectando ante una fuga a tierra. A cualquiera de esos dispositivos nosotros manualmente los accionamos abriéndolos y cortamos la energía, por ejemplo, para intervenir en la instalación. Luego los reconectamos y volvemos a tener energía. En el caso de una actuación automática por una falla, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nosotros vamos a decir, uy, se nos cortó la luz. Esa va a ser la palabra exacta. Vamos a ir a ver, está la llave térmica baja. ¿Por qué? Porque la palanca, si se pone en la posición adecuada del interruptor, cuando está hacia arriba es conectado, está hacia abajo es desconectado. Vamos a decir, se bajó, saltó la llave térmica, la volvemos a conectar, hace una explosión y salta nuevamente. ¿Por qué hay alguna falla? Que puede ser en algún artefacto conectado a un tomacorriente o en algún cable que se esté produciendo un cortocircuito. Detenemos la falla, lo solucionamos, volvemos a conectar la energía y volvió todo a la normalidad. Bueno, ahí tenemos por qué son de maniobra y de protección estos dispositivos. Incluso hemos visto cómo se dimensionaban en cuanto al calibre, en cuanto a accesibilidad, en cuanto a la cantidad de polos. Ahora lo que nos queda por ver son las protecciones contra sobretensiones. Recuerden, las protecciones contra sobrecarga y cortocircuito protegían a los cables de que se recalentara. Las protecciones contra fugas a tierra, los disyuntores diferenciales asociados a la puesta a tierra, protegían básicamente a las personas, directos o indirectos, de partes electrificadas de la instalación. Es decir, si se electrificaba una parte que normalmente no había electricidad, la puesta a tierra le drenaba esa corriente a tierra y el disyuntor diferencial actuaba en consecuencia. Si no había drenaje, por ejemplo, nosotros tocábamos accidentalmente un cable electrificado, en la medida que se drena la corriente a tierra a través de nuestro cuerpo, el disyuntor diferencial actuaba desconectando la alimentación. Ahora vamos a ver las protecciones contra sobretensiones. Las protecciones contra sobretensiones en general son para proteger los artefactos que vamos a conectar a nuestra instalación. En cierta forma, una elevada sobretensión que suele ocurrir, no aquí en las ciudades, pero más que nada en pequeños poblados o incluso en el campo, son las caídas de rayos directamente sobre una vivienda. Es decir, descargas atmosféricas. En esos casos, si la descarga atmosférica incide sobre la instalación eléctrica, puede dañar la propia instalación haciendo que exploten los tomacorrientes, que se quemen los cables y todo ello. Pero eso es poco probable que ocurra sin perjuicio de que hay cómo protegernos. En general, estos dispositivos los vamos a emplear no tanto para proteger a la instalación, porque si ocurre algo que cae un rayo arriba de la instalación y explota todo, no hay protección, básicamente. Pero sí puede ocurrir que una descarga atmosférica más distante produzca una variación de tensión en la red, que haga que se nos queme el televisor, la computadora o cualquier otro artefacto. Entonces vamos a ver qué es una sobretensión. Una sobretensión es tener una tensión mayor a la nominal. Hoy por hoy, podemos decir que la reglamentación vigente admite que en baja tensión nosotros tengamos o podamos tener 220 o 380 volts, que son las tensiones nominales monofásicas o trifásicas, más 10%. Es decir, si estamos dentro de 220 más 10%, es decir, más 22, o 380 más 10%, es decir, más 38, estamos dentro de los valores admisibles. Cuando superamos ese nivel de tensión, entramos en lo que se llama sobretensión. ¿Qué puede provocar estas sobretensiones? Podemos tener sobretensiones provocadas por fuentes directas, que son las descargas atmosféricas, o indirectas, que pueden ser sobretensiones de maniobra o atmosféricas distantes. ¿Qué es una sobretensión atmosférica directa? Es cuando tenemos un rayo que va a ir ineludiblemente a caer sobre nuestra instalación eléctrica. Vamos a ver qué tipo de dispositivos se utilizan para evitar los efectos de ese rayo, de esa descarga atmosférica directa. Cuando hablamos de las indirectas, ¿qué es una sobretensión de maniobra? Cuando, por ejemplo, a veces se corta la energía porque actuó una protección en la red de distribución de EPEC de media tensión, en la línea de 13.000 voltios o en la línea de 132.000 voltios, y dejó a todo un barrio, a toda una ciudad sin energía. Cuando se conecta el servicio, se suelen producir oscilaciones de tensión, que son las que llegan a nuestra casa a través del cableado, fluctúa la tensión, y eso es una sobretensión de maniobra. O puede ser atmosférica distante. ¿Qué pasa? A lo mejor estamos en un pueblo, acá es poco probable en la ciudad porque en general las líneas de media tensión son subterráneas, pero en el campo o en los pueblos que son aéreas, o en los barrios aquí más alejados del centro, que caiga un rayo, una descarga atmosférica, directamente sobre la línea eléctrica a kilómetros donde estamos nosotros. ¿Pero qué es lo que va a ocurrir? Esa sobretensión va a viajar por la red, metros, centenares de metros, o kilómetros, y va a llegar hasta nuestra instalación, haciendo que fluctúe la tensión que nosotros tenemos, y eso puede también quemarnos los artefatos. Definidos esas sobretensiones, ¿qué podemos usar para prevenirlas? A las sobretensiones directas, es decir, cuando el rayo va a caer sobre nuestra instalación, el pararrayos. Y a las indirectas, los descargadores de sobretensión. ¿Qué es el pararrayos? A ver, ¿cuál es el principio de funcionamiento, o cómo se desempeña, cómo se comporta atmosféricamente todos los elementos que se conjugan para que aparezca una descarga atmosférica, un rayo? Tenemos una nube que se va cargando eléctricamente, con una cierta polaridad, la Tierra se carga con la polaridad contraria, y en un determinado momento, por el efecto de la humedad, la temperatura ambiente, y un montón más de factores, se ioniza el aire y comienza a circular corriente a través, a desplazarse las cargas en el aire, hasta que cuando se acerca y se ponen en contacto las cargas, por ejemplo, negativas de la nube con las positivas de la Tierra, el aire se torna conductor y circula una alta corriente. Eso normalmente se hace entre nubes próximas a la superficie del suelo, de la Tierra, con respecto a partes sobresalientes de la Tierra, árboles, antenas, alambrados, personas que caminan en la playa, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se hace para evitar este problema? Se pone un pararrayos. ¿Qué es poner un pararrayos? Poner una punta conductora lo más alta posible para que todo lo demás esté por debajo de esa punta conductora y no sea el propio pararrayos. Entonces, ¿cómo está constituido? Un captor. Puntas como esta que tenemos representada en el gráfico de la izquierda, puestas en lo alto de las edificaciones, las antenas, de manera que cuando se produzca el desplazamiento de cargas a través de la atmósfera, se pongan en contacto con la Tierra a través de esas puntas, de ese captor que está conectado con un cable rígidamente puesto a Tierra con un dispersor. Entonces, el rayo va a caer o se va a producir contra ese captor, se va a drenar a Tierra sin afectar al inmueble, sin afectar a la instalación interna. Si a ustedes le prestan atención, en las ciudades cuando hay tormenta es muy común ver que caen rayos o que se producen los rayos. Esto de caer rayos es algo... Son términos, digamos, de la calle, digamos, porque nosotros lo vemos producirse y le decimos cayó un rayo, pero en realidad vamos a ver que los rayos se producen o terminan circulando, siempre los vemos en contacto con edificios más altos. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos un pararrayo que es el que contribuye a drenar a toda esa corriente o esa energía eléctrica que nos llega desde el contacto entre las nubes y el terreno a partir de esto que estamos describiendo. Con eso evitaríamos afectar la instalación interna y si el rayo se produjera o se estableciera con las partes metálicas del inmueble directamente. Otro dispositivo que se utiliza para drenar las corrientes producidas por este tipo de sobretensiones atmosféricas cuando son distantes, cuando nos llegan a través de la red eléctrica o cuando nos llegan a través de la red eléctrica producto de que hubo una apertura y cierre de un circuito en media o alta tensión de la distribuidora eléctrica son los descargadores. Son estos dispositivos que son muy parecidos a un interruptor termomagnético pero que tienen adosada la parte de la izquierda en cada una de ellas. Tenemos un unipolar que en realidad no es unipolar si vemos arriba tiene neutro y línea y tenemos un tetrapolar que tiene un borne para neutro línea 1, línea 2, línea 3 que son las tres fases. ¿Cómo funciona este dispositivo? No tiene circulación de corrientes en su interior. Si se fijan del lado de abajo no tiene conectores para las fases y el neutro. Tiene un único conector del lado de abajo que a través de ese borne verde va conectado a la puesta a tierra. Es decir, este dispositivo si nosotros analizáramos armáramos un esquema de nuestra instalación eléctrica y los sistemas de protección nosotros podríamos tener desde la fase y el neutro en una instalación monofásica los cables que ingresan y lo primero que tenemos es este dispositivo descargador de sobretensión en donde vamos a tener la fase el neutro desde ahí la fase continúa y el neutro continúa hacia nuestra instalación y desde el tercer borne lo conectamos a la puesta a tierra. Luego de eso nos vamos a encontrar con el interruptor termomagnético luego de eso nos vamos a encontrar con el disyuntor diferencial y desde ahí nos vamos ya a las cargas ¿Qué son las cargas? Los tomacorrientes nuestros artefactos en general. ¿Cómo funcionan estos dispositivos? Acá como ven tenemos neutro y línea para conectar la fase y el neutro de nuestra instalación eléctrica. Entre esos dos bornes y el tercer borne que tenemos acá que es el de la puesta a tierra normalmente este dispositivo es aislante está aislado no deja circular corriente pero en el momento en que detecta que la tensión que tenemos en la línea y en el neutro con respecto a la puesta a tierra es más alta de la normal en un cierto porcentaje tiene un dispositivo dentro que se torna conductor y hace que la sobretensión que tenemos acá se drena a tierra evitando que ingrese al interior de nuestra instalación en el momento en que esa sobretensión desapareció esto vuelve a aislarse y deja de circular corriente y como esto tiene una vida útil acotada porque en la medida que le circulan corrientes de descarga a tierra muy grandes se van deteriorando sus componentes internos o si llega a ser una sobretensión muy grande que sobrepasa la capacidad del artefacto y lo daña tiene el dispositivo termomagnético que automáticamente lo desconecta para evitar que nos quede el neutro y la línea conectados a la puesta a tierra y que se nos produzca un enorme cortocircuito que termine quemando toda la instalación entonces la protección es esta es para desconectar el dispositivo de drenaje a tierra cuando se daña la protección o cuando la sobrecorriente que está circulando es demasiado grande pero esto es muy eficaz a la hora de frenar las sobretensiones de maniobra o las sobretensiones de atmósferas distantes dicho eso hemos terminado de ver todo lo que tiene que ver con las protecciones de nuestra instalación ahora pasa sí adelante con el dispositivo anterior si yo lo tengo y hay una sobretensión ¿no se vería afectado el flujo de energía? o sea ¿no habría un corte de luz por ejemplo? no no vas a tener un corte de luz salvo que la descarga tierra de esa sobretensión sea tan grande que te dañe este artefacto que actúe la protección térmica asociada al artefacto no llegue a ser suficiente y haga que también salte la protección térmica que vos tenés en la instalación pero en general como esto está aguas arriba de la protección térmica no vas a tener problemas el tema es que si esto falla te va a ingresar la sobretensión a tu instalación y es posible que te queme algún artefacto y eso sí asaltar las protecciones de la instalación pero si no en realidad esto no te afecta digamos drena la corriente de sobretensión a tierra mientras sobretensión y se vuelve a normalizar automáticamente sin que vos te enteres y otra cosa con respecto así a los dispositivos electrónicos únicamente ¿lo podría dañar una tensión más elevada? no, no ¿quién no puede dañar una tensión lo puede dañar también una tensión inferior a la nominal pero esta protección es solo para sobretensiones vos cuando corres el riesgo de tener mayores o menores que las nominales podés usar un estabilizador de tensión que no es que te desconecte ante una falda ni nada de eso sino que te regula la tensión en el estabilizador que comúnmente se usa en las computadoras y si con eso no es suficiente porque también querés quedar indemne de cortes de servicio si estás usando la computadora que no se te corte la energía y te borra toda la información que perdiste que te daña el sistema operativo que te queme el disco duro podés usar una UPS que es una fuente ininterrumpida que cuando se corta la energía te da autonomía por un cierto tiempo para alcanzar a apagar todo y evitar que se te dañe es equivalente a la batería por ejemplo o las luces de emergencia digamos tienen ese principio de funcionamiento entonces el problema que vos quieras del que vos te vas a salvar será el dispositivo que vas a emplear el tema es que en ese caso el estabilizador de tensión la UPS los interruptores con protección por alta o baja tensión son propios de los artefactos y a eso te lo recomienda el fabricante del artefacto que vas a instalar en cambio estos que estamos viendo acá son propios de la instalación eléctrica fija de la que estamos diseñando nosotros por eso no profundizamos sobre los otros pero sí sobre estos que son los que se instalan normalmente a la entrada en el tablero de protección de una casa de una pequeña industria de un pequeño comercio o de cualquier otro tipo de emprendimiento perfecto gracias bien habiendo visto entonces todas las protecciones tenemos que ir al dimensionamiento de los gabinetes dentro de los cuales vamos a poner las protecciones hace un tiempo habíamos definido tableros teníamos el tablero de medición el tablero principal los tableros seccionales esos tableros eran el espacio físico y el conjunto de dispositivos de maniobra y protección que nos iban a servir para accionar la instalación ya sea manualmente o automáticamente ante fallas ahora tenemos que ver de qué tamaño tiene que ser el gabinete dentro del cual vamos a poner estos dispositivos entonces un tipo de dispositivos que se utilizan que son normalmente los interruptores termomagnéticos y los disyuntores diferenciales se llaman los que van montados sobre riel DIN acá tenemos a la vista a la izquierda un interruptor termomagnético bipolar visto desde atrás con el riel que normalmente está montado en el fondo del tablero y que allí se instala el interruptor tiene estos dos sujetadores de arriba que si nosotros le hacemos fuerza con un destornillador se levantan estas dos trabas que están justo arriba del riel y se puede sacar después lo traemos lo metemos a presión se acciona en estos dispositivos sujetado el interruptor sobre ese riel DIN este tablero que tenemos a la vista aquí a la derecha tiene dos puertas arriba tiene capacidad para seis u ocho módulos que ya vamos a ver lo que son los módulos abajo lo mismo pero en el fondo tiene un riel DIN de estas características para que podamos montar a lo largo del ancho de este tablero toda la cantidad de interruptores que nosotros necesitemos entonces en estos casos estos dispositivos tienen anchos estandarizados cada módulo ¿qué es cada módulo? cada polo tiene un ancho de 18 milímetros entonces por ejemplo un interruptor bipolar como este que tenemos acá tiene un ancho de 36 milímetros como todos esos polos tienen ese ancho estandarizado estos gabinetes no se miden en centímetros de ancho sino en capacidad de polos entonces este tablero entre 8 polos arriba y 8 polos abajo entonces un tablero para 16 polos por ejemplo los fabricantes nos van a vender por ahí a lo mejor un tablero solo como el de la mitad de arriba un tablero compuesto por 2 así como esto o puede ser hasta 3 de manera que tengamos la cantidad de polos que nosotros necesitemos ¿se entiende esta cuestión? si se entiende perfecto bueno acá tenemos por ejemplo a la vista un tablero desarmado en donde vemos que tenemos ocupado todo el ancho del tablero con interruptores vemos los de la derecha son 3 termomagnéticos el de la izquierda también es un termomagnético y el segundo de la izquierda hacia la derecha es un disyuntor diferencial porque tiene el botoncito de test que es el que les decía los otros días que cada tanto hay que presionarlo para ver eso simula una falla a tierra si actúa el interruptor es porque está funcionando correctamente acá tenemos entonces 2, 4, 6, 8 10 polos este gabinete tiene capacidad para 10 polos 10 polos en donde vemos que tenemos un cable rojo que es la fase un cable azul o celeste que es el neutro y el cable de puesta a tierra está conectado en estas borneras de arriba y sale a las instalaciones por los caños de abajo ¿por qué? porque el cable de puesta a tierra nunca va seccionado ni por interruptor ni por fusible alguno si vamos a ver ejemplos si nosotros quisiéramos dimensionar el tablero de iluminación de nuestra instalación de esta que venimos desarrollando como ejemplo en el tablero seccional de iluminación nosotros teníamos que nacían cuatro circuitos terminales dos para iluminación interior dos para iluminación exterior todos ellos bipolares es decir monofásicos entonces vamos a necesitar instalar allí dentro cuatro interruptores termomagnéticos bipolares que vimos los otros días cómo se dimensionaban en cuanto a su calibre y cuatro disyuntores diferenciales bipolares entonces cuatro interruptores bipolares son ocho polos cuatro disyuntores bipolares son otros ocho polos necesitamos una capacidad para 16 polos es decir el tablero de iluminación nuestro va a tener el doble de capacidad de lo que tenemos este esquematizado acá podemos hacer lo mismo con el tablero de toma corriente que nos da 11 polos según la cantidad de circuitos y líneas monofásicas y trifásicas que teníamos con el tablero de máquinas llegamos a 15 polos entonces allí vamos sabiendo de qué dimensiones tiene que ser nuestro tablero en síntesis si vamos a tener uno de 16 otro de 11 y otro de 15 como mínimo según el fabricante vamos a tener que vienen de 4 polos de 8 polos de 12 polos de 16 polos de 20 polos estandarizamos y compramos 3 gabinetes de 16 polos y en cada uno de ellos tenemos espacio para poner todas las protecciones que corresponden a cada uno de nuestros tableros otra forma podría ser en lugar de comprar 3 tableros de 16 que dijimos los tableros pueden estar físicamente en gabinetes independientes o en un único tablero físico concentrado entonces podemos comprar un tablero que tenga capacidad para 48 polos esquemáticamente acá no tengo ningún gráfico pero trato de dibujarle se vería un gabinete así de alto que tenga espacio para 16 polos acá arriba para 16 polos acá al medio y para 16 polos acá abajo dentro de un mismo gabinete tres diferentes en donde ponemos cada una de las protecciones que corresponden a los tres tableros seccionales que están agrupados físicamente dentro de un único gabinete de tamaño mayor ¿se entiende? ¿Hola? ¿me sigue? ¿todavía o se nos cortó? Sí, se entiende perfecto muchas gracias después tenemos otros tipos de gabinetes mucho más grandes para que ustedes se den una idea cada mitad de este gabinete que les estoy mostrando tiene más o menos el tamaño de una heladera familiar a ver estos son gabinetes armados fíjense todo lo que tenemos representado aquí en la parte de la derecha que se alcanzan a ver los cablecitos son todos interruptores termomagnéticos puestos uno al lado del otro este es un tablero de comando de una industria relativamente grande en donde tenemos dispositivos armados ya no estandarizados como los que teníamos recién en cuanto a gabinetes sino que es un gran tablero en donde hemos ido haciendo una distribución especial luego tenemos un caño con cables que salen y vienen a todos estos indicadores que tenemos en la puerta que son indicadores luminosos que nos mostrarán dónde qué circuito está conectado y qué circuito está desconectado y tenemos estos cables que llegan por arriba que en realidad no vienen ni más ni menos que desde estos dispositivos que están acá abajo estos dispositivos que están acá abajo más estos que están en el medio más este grandote que está arriba que son seccionadores fusibles que esos no van montados sobre Rieldin entonces cuando vamos a comprar un gabinete para instalar seccionadores fusibles por ejemplo ahí tenemos que ir artesanal determinar qué dimensiones vamos a necesitar y según eso compraremos el gabinete que corresponda por ejemplo estas tres barras que llegan aquí desde arriba son la alimentación de esta industria pasan por este seccionador general que es enorme desde ahí venimos a este otro juego de barras horizontales de cobre a las cuales están conectados dos grandes seccionadores que son dos secciones de la industria y desde allí salen cables que vienen hasta esta hasta este gabinete lateral desde el pequeño seccionador que tenemos acá abajo a la derecha y desde los otros saldrán cables hacia otros tableros es decir la distribución que vamos a tener acá es mucho más grande que lo que nosotros podemos si quiere imaginarnos pero quería mostrarles cómo se configura un tablero de estas características entonces acá lo que hay que decir para lo que vamos a hacer nosotros en nuestro trabajo práctico si por ejemplo hemos decidido poner seccionadores fusibles en el tablero principal para proteger la línea seccional de máquinas la línea seccional de toma corriente y la línea seccional de iluminación no vamos a ir a las dimensiones específicas vamos a decir necesito un tablero con capacidad para albergar tres seccionadores fusibles el seccionador de máquinas el seccionador de toma corriente y el seccionador de iluminación no vamos a dimensionar en cantidad de polos ni nos vamos a poner a sacar las medidas en centímetros tampoco porque ya excede las posibilidades de la materia y de ahí ya pasamos al punto 10 de nuestra guía de 10 pasos que es elaborar el cómputo de materiales es decir el detalle y cantidad de materiales que vamos a requerir de cada rubro que hemos considerado en realidad el cómputo de materiales es mucho más extenso que lo que yo les voy a plantear acá pero nosotros lo vamos a armar y es condición para que aprueben ese trabajo que hayan desarrollado estos 10 pasos entre ellos llegar a confeccionar el cómputo de materiales que sería la lista de compra con la que iríamos a la casa de electricidad a pedir presupuesto para saber cuánto vamos a gastar en materiales en nuestra instalación cuáles son los ítems que le vamos a poner nosotros al 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 cómputo de materiales en el trabajo que vamos a diseñar a desarrollar para probar la materia el principal los cables otro cables perdón caños cable canales y bandejas es decir todo lo que hemos venido dimensionando a lo largo de estas clases los interruptores termomagnéticos fusibles interruptores automáticos y disyuntores diferenciales que oficien de protecciones o dispositivos de maniobra los gabinetes para los tableros dentro de los cuales vamos a poner los interruptores termomagnéticos los seccionadores fusibles o los interruptores automáticos de potencia los tomacorrientes y artefactos de iluminación nosotros habíamos dicho que íbamos a tener tres tomacorrientes monofásicos y tres trifásicos que íbamos a tener 18 tubos fluorescentes interiores y 4 lámparas de vapor de mercurio exteriores tenemos que tener esas cantidades que íbamos a tener una cierta cantidad de jabalinas y accesorios para las puestas a tierra y después materiales secundarios para nosotros que son todo lo que excede a este listado desde la A a la F pero que ya no lo vamos a contemplar porque ya es muy finito entonces el cómputo que van a tener que hacer ustedes va a estar compuesto de los primeros seis ítems perdón desde la A hasta el F ¿de dónde van a sacar las cantidades de cables? de la tabla del esquema unifilar que hemos ido desarrollando si ustedes se acuerdan para cada tramo era cada línea o cada circuito dijimos ¿qué longitud tenía? ¿cuántos conductores tenía? ¿y qué tipo de cable y de qué sección era? entonces vamos a poder determinar tramo por tramo cuántos metros de cable tiene y de qué sección entonces después totalizamos cuánto cable de dos milímetros y medio cuánto cable de cuatro milímetros cuánto cable subterráneo tripolar de tantos milímetros y armamos el listado de todos los cables que necesitamos por los metros totales de cada uno de esos cables lo mismo con los caños cuántos metros de caño de 16 milímetros cuántos metros de caño de 20 milímetros cuántos metros de cable canal si tuviéramos cable canal cuántos metros de bandeja para las líneas seccionales cuántos interruptores termomagnéticos bipolares de 25 amperes cuántos bipolares de 50 amperes cuántos tripolares cuántos tetrapolares cuántos fusibles y seccionadores fusibles cuántos disyuntores diferenciales es decir tenemos que hacer el conteo de todos los materiales que de nuevo de la misma manera que los cables las bandejas los caños y los cables canales salen de la tabla del del diagrama unifilar que hemos estado estudiando la clase pasada cuando hablamos de protecciones armamos una segunda tabla para protecciones y ahí tenemos el listado de todos los interruptores que vamos a utilizar si me permiten volver para atrás acá estaba la tabla resultante de protecciones tenemos circuito línea por línea un termomagnético de 50 amperes bipolar un termomagnético de 63 amperes bipolar otro termomagnético de 50 amperes tripolar un termomagnético de 50 amperes bipolar es decir ya tenemos dos de 50 amperes bipolares un termomagnético tripolar de 25 un termomagnético y ahí tenemos para hacer todas las sumas cuando llegamos a las líneas seccionales un seccionador fusible con tres fusibles NH de 160 amperes para la línea seccional de máquinas un seccionador fusible tripolar con fusibles de 63 amperes para la línea seccional de toma corriente un seccionador fusible unipolar con un fusible de 50 amperes para la línea de iluminación un seccionador fusible tripolar con tres fusibles de 250 amperes para la línea principal entonces acá tenemos todos los componentes en cuanto a protecciones contra sobrecarga y cortocircuito y acá a la derecha los disyuntores diferenciales uno dos disyuntores tres de 63 amperes bipolares tres de 63 amperes bipolares uno de 63 amperes tetrapolar uno de 40 amperes tetrapolar y uno bipolares de 25 amperes es decir de acá salen las cantidades de las protecciones que vamos a necesitar ¿me siguen hasta ahí? bien eso es para hacer el cómputo de las protecciones en cuanto a los gabinetes para tableros nosotros por ejemplo en este eje en este caso hemos dicho bien vamos a tener tableros independientes entonces tendremos un tablero para tablero de medición un tablero para tablero principal con capacidad para albergar tres seccionadores fusibles y después un tablero seccional para máquinas un tablero seccional para iluminación un tablero seccional para toma corriente es cada uno con las cantidades de polos que vimos recién acá arriba en esta tenemos de qué tamaño va a tener que ser el tablero seccional de iluminación el tablero seccional de toma corriente el tablero seccional de máquinas con lo que es el tablero principal vamos a ir a la regla de lo que tenemos acá como va a contener tres seccionadores fusibles vamos a decir un gabinete para contener tres seccionadores fusibles como tablero principal sin entrar en el dimensionamiento específico porque dijimos que nos excede vamos a decir tenemos tres tomacorrientes trifásicos y tres tomacorrientes monofásicos cuatro dispositivos para iluminación con lámparas de vapor de mercurio 16 dispositivos de iluminación para tubos fluorescentes de 105 watts en cuanto a jabalinas y puesta a tierra para puesta a tierra y accesorios ya vamos a ver cómo están conformadas nosotros vamos a necesitar en este ejemplo cuatro jabalinas una para conectar al tablero principal y que llegue como puesta a tierra general a todos los tomacorrientes a todos los artefactos de iluminación y a todos los tableros pero después habíamos dicho que a las máquinas como las alimentábamos con cables subterráneos para no gastar en un polo más a poner dentro de ese túnel a cada máquina le poníamos una puesta a tierra independiente entonces cada máquina va a tener su propia jabalina con sus propios accesorios así conformamos todos los ítems que van a formar nuestro cómputo de materiales acá tengo imágenes para mostrarles como ejemplo esto primero que les estoy mostrando acá son los pilares de medición que son tipo premoldeados estos se compran en en balones donde venden materiales para la construcción es lo que sería el tablero de medición primero vemos las imágenes de la derecha un monolito un pilar para medidor trifásico por el tamaño de la caja con acometida aérea porque tiene el caño que sale hacia arriba para que entre el cable que llega desde la línea aérea de la distribuidora el caño que tiene es aislado interior y exteriormente es metálico con aislación interna y externa el gabinete es totalmente plástico ¿para qué? para que este dispositivo no necesite puesta a tierra tal cual lo prevé todo el marco normativo asociado a la ley de seguridad eléctrica provincial en este que tenemos a la derecha es un pilar doble porque tiene espacio para dos medidores es para cuando se construyen tipo duplex o casas que son gemelas en medianera con acometida subterránea ven tiene caños que saldrían debajo de la tierra por donde entra la acometida a cada uno de los dispositivos de medición con una caja de barras con una caja de protecciones intermedia antes de entrar a los gabinetes de medición que ahí las protecciones las pone la propia EPEC o la distribuidora eléctrica en cualquiera de estos tableros si lo vemos acá de perfil tenemos el gabinete de la izquierda que es a donde entra el caño que por ejemplo viene desde arriba si es para acometida aérea o entraría el caño desde abajo si fuese acometida subterránea ese es el gabinete donde va el medidor es decir esta cara que estamos viendo en las dos imágenes mira hacia la calle ¿por qué? porque estos dos gabinetes donde va en el medidor tienen tapa transparente de policarbonato y permiten que desde afuera se vea el medidor y que la actura está arrojando y automáticamente detrás de cada una de esas cajas hay una segunda caja también aislada que es esta que dice del lado cliente que es donde va la protección general que se encarga de proteger contra sobrecarga y cortocircuito a la línea principal allí iría el seccionador fusible ese que nosotros recién elegimos para la línea principal de 250 amperes trifásico bien va aquí a la salida del medidor en este gabinete luego acometemos de manera si nosotros planteamos un esquema de lo que sería la instalación que hemos venido desarrollando nosotros en algún lugar tendríamos nuestro pilar el caño de acometida si es aérea acá pasa la red de la distribuidora EPEC entra con un cable trifásico al caño de nuestra acometida desde ahí se alimenta el medidor desde el medidor pasamos al tablero de protección de medición desde ahí salíamos con un cable subterráneo íbamos hasta el interior y cuando llegábamos a nuestra instalación acometíamos y entrábamos a lo que era el tablero principal aquí tenemos las tres protecciones que son para las líneas seccionales y desde allí íbamos a los tres tableros seccionales que quienes eran esos tableros seccionales tablero de máquinas tablero de toma corriente tablero de iluminación y de cada uno de esos tres tableros seccionales íbamos ya a las cargas pero entonces acá tenemos ya el esquema completo de todos los tableros que corresponden a una instalación eléctrica seguimos viendo material cables los tres los que tenemos arriba son cables unipolares deslizantes y llama los que se utilizan para instalaciones embutidas en cañería el que tenemos abajo es cable subterráneo que acá tenemos un tetrapolar pero podría ser unipolar bipolar o tripolar que son para instalaciones en túnel o directamente enterradas o en bandeja como hemos elegido nosotros si seguimos viendo materiales acá tenemos dispositivos de iluminación sistema fluorescentes el que tenemos arriba a la izquierda que tiene la batea con todos los dispositivos adentro y dentro de los cuales vamos a tener tubos fluorescentes como estos que se ven arriba a la derecha la de abajo es una lámpara de vapor de mercurio y el artefacto dentro del cual puede ir puesta una lámpara de vapor de mercurio exterior como la que estamos planteando en el ejemplo que estamos desarrollando nosotros acá tenemos tomacorrientes el de arriba a la izquierda es un tomacorrientes doble monofásico de 10 amper como encontramos en cualquier casa o en cualquier industria de tres patas ¿por qué? porque las dos oblicuas son fase y neutro y la vertical es la de puesta a tierra donde se va a conectar la puesta a tierra de la ficha macho que viene de la plancha o del artefacto que nosotros conectemos el de la derecha arriba es un tomacorrientes también monofásico de 220 volt apto para intemperie para ponerlo afuera entonces tiene una tapita que lo cierra para evitar que le entre agua el que tiene bajo es el tomacorriente y la ficha macho trifásica con puesta a tierra esta dice acá alcanzamos a ver es de 32 amperes de capacidad máxima tiene tres patas circulares afuera que son las tres patas de las fases y la central es la de la puesta a tierra acá tenemos cañerías bandejas y cable canales caños en todas las dimensiones posibles de este fabricante en versión rígida los que están a la izquierda o el rollo que tenemos a la derecha es caño no hemos hablado de él pero también se puede usar sobre todo cuando hacemos instalaciones embutidas bajo revoque caño corrugado que es más fácil de instalarlo porque no necesitamos comprarle las curvas ni nada de eso lo vamos moldeando como nosotros queremos para hacer las transiciones entre la pared y el techo las curvas y todo eso cables canales abajo a la izquierda en donde están con cables ya instalados en su interior como ejemplo bandejas de fondo perforado como nosotros hemos elegido para las líneas seccionales por ejemplo acá tenemos fusibles y seccionadores fusibles bueno un fusible de al poder de ruptura de 400 amperes de corriente nominal acá tenemos tres seccionales tres fusibles puestos sobre bases fijas que yo les dije que podían ser dispositivos puestos en sección fusibles o directamente sobre bases estas son sobre bases para poner y sacar los fusibles de esas bases que son una horquilla superior y una horquilla inferior a la cual entra el cable que viene desde abajo y el que sale hacia arriba se utiliza esta pinza que tenemos acá a la derecha que sujeta de alguna manera de esta oreja que tiene acá arriba y de esta oreja que tiene acá abajo y con un tirón sacamos fusible uno por uno o instalamos fusible uno por uno dentro de estas bases sigue no lo escuche hola capaz que es alguien que tiene el micrófono parece que sí ahora esto es poco práctico ¿por qué? porque no permite maniobrar tan fácilmente los fusibles más aún si no sabemos dónde hemos dejado la herramienta esta para manejarlos entonces ¿qué es lo más común usar esto? que son los seccionadores fusibles tenemos unipolar que es una parte que va dosada de la misma manera que esta que teníamos acá más que protegida puede ir sin ninguna otra cobertura más que el propio seccionador y esta parte azul de arriba que es la que tiene en su tapa montada el fusible que desde la manija que tiene yo la tiro se abre como está abierto este que tenemos a la derecha pero este de la derecha es tripolar nada más que el de la izquierda es unipolar y allí dentro en la tapa se montan los tres fusibles cuando yo los cierro hacen contacto con las horquillas que están protegidas dentro y cierro el circuito acá lo tenemos cerrado en la foto del medio en donde vemos adentro tres fusibles de 160 amperes ¿qué ventaja tienen estos seccionadores fusibles? que me permiten cuando yo voy a intervenir en la instalación y corto la energía porque voy a hacer mantenimiento abro la tapa y a esa tapa la puedo sacar y llevármela conmigo si yo me la llevo conmigo ¿qué quiere decir? no corro el riesgo de que llegue una persona y que diga uy está cortada la energía viene cierra el seccionador y me electrocuta a mí que estoy trabajando en la instalación en un interruptor termomagnético eso es un riesgo si yo lo abro para intervenir en la instalación viene alguien y dice ah mira esta llave desgraciada que salto y la levanta de nuevo puede electrocutar a alguien que esté trabajando en el lugar entonces eso me permite seccionar visiblemente e incluso llevarme los fusibles para evitar que alguien venga y me reconecte la energía acá tenemos interruptores termomagnéticos el de la izquierda bipolar para instalaciones monofásicas el del medio tripolar para instalaciones trifásicas sin neutro podría venir otro con un cuarto polo para instalaciones trifásicas con neutro o el que tenemos a la derecha que es un interruptor automático de potencia ¿qué dijimos? los fusibles podían venir de hasta 1250 amperes nominales los interruptores termomagnéticos como máximo de 125 para llegar a 1250 amperes con interruptores tenemos que irnos a estos automáticos que son mucho más grandes y voluminosos y mucho más costosos pero ¿qué ventas tienen? los otros días habíamos dicho que un interruptor termomagnético tenía una curva de actuación tiempo en función de corriente que tenía esta forma una parte térmica para cuando hay sobrecargas una parte magnética para cuando hay cortocircuito el interruptor este con estos clavijeros que tiene acá abajo nos permite si por ejemplo fuese de doble curva mover la térmica hacia arriba o hacia abajo acortando o alargando el tiempo de actuación moverla hacia la derecha o hacia la izquierda y es decir cambiarle el calibre yo le un interruptor termomagnético si lo compré de 25 es para 25 amperes no para 50 en el interruptor automático puedo regular eso o incluso puedo correr hacia la izquierda o hacia la derecha la zona de actuación de cortocircuito entonces tiene esa posibilidad de regulación que lo habíamos comentado en la clase pasada disruptores diferenciales bipolares para instalación monofásica tetrapolares para instalaciones trifásicas si se trata de una instalación trifásica sin neutro no se le conecta nada en el neutro se conectan solo las tres fases en el monofásico si o si se tiene que conectar la fase neutro gabinetes para tablero donde tenemos en el de la izquierda que vemos un disjunctor diferencial y tres interruptores termomagnéticos es decir tenemos ocho polos tenemos acá uno de cuatro polos uno de seis polos uno de ocho polos uno con tres tramos de ocho polos es decir llega a 24 polos en total diferentes configuraciones según el fabricante y acá tenemos las jabalinas con sus accesorios para puesta a tierra las jabalinas que normalmente se instalan son de un metro y medio de longitud y tres cuartos cinco octavos de pulgada de diámetro acá tenemos un recorte de una y llevan un tomacable más una caja de inspección a ver para que ustedes se den una idea hacemos un esquemita rápido y nosotros por ejemplo vamos a tener acá en la pared un tablero del cual sale el cable que va hacia la puesta a tierra ese cable llega a una boca de inspección dentro de la cual está plantada la jabalina y la sujeción entre el cable y la jabalina es con este dispositivo automacable que quiere decir acá esta tapa que he dibujado es esta que tenemos aquí que nos permite destaparla desde arriba y ver el extremo de la jabalina y ver el conexionado del cable a la jabalina el conexionado del cable a la jabalina se hace con este mecanismo el cable con una vueltita para que no se arranque y este toma cable de un lado lleva el cable estañado de la puesta a tierra y del otro lado con este prisionero se lo aprieta para que quede sujetada a presión la puesta estañada del cable de puesta a tierra con la jabalina y de esa forma garantizamos continuidad en el circuito eléctrico vamos a ir a un ejemplo de cómputo para nuestra instalación ahora que ya hemos visto qué partes va a tener nuestro cómputo y cuáles son estos dispositivos que les acabo de mostrar en las imágenes vamos a hacer una partecita de nuestra instalación como ejemplo cable para el circuito terminal de toma corriente trifásico es decir vamos a hacer el cómputo solo para un circuito terminal vamos allí 100 metros de cable ¿por qué 100 metros? porque ese circuito tenía 25 metros de longitud simple y habíamos dicho dentro le poníamos 4 cables porque eran 4 cables deslizantes entonces 4 por 25 son 100 metros este 4 surge de la cantidad de conductores que teníamos en la tabla del esquema unifilar este 25 era la longitud simple que estaba en nuestro esquema unifilar y la sección también estaba en nuestro esquema unifilar de cuando habíamos hecho el dimensionamiento del cable entonces tenemos cómo determinar los 100 metros de cable deslizante de 4 milímetros de sección nominal para ese circuito y así vamos procediendo circuito por circuito línea por línea la cañería para ese circuito terminal 25 metros de caño ¿por qué? porque ese circuito terminal tiene 25 metros de longitud y ahí ya para el caño no importa cuántos cables hay dentro es el caño que va a contener esos cables y habíamos visto que ese cable ese caño necesitaba tener 16 milímetros de diámetro para albergar correctamente los cables en su interior en cuanto dispositivos de maniobra y protección para el tablero de toma corrientes ahí recuerden salió una línea trifásica para los toma corriente trifásico y una monofásica para los toma corriente monofásico cuando armamos la tabla de protecciones que la vamos a profundizar la clase que viene tenemos un interruptor termomagnético tripolar de 25 amperes es el de la línea trifásica de los toma trifásico un termomagnético bipolar de 50 amperes para la línea de los circuitos monofásicos de los perdón para los circuitos voy de nuevo un interruptor termomagnético tripolar de 25 amperes para el circuito terminal de toma corriente trifásico un interruptor termomagnético bipolar de 50 amperes para el circuito terminal de los toma corrientes monofásicos un disyuntor diferencial tetrapolar de 40 amperes para los toma corrientes trifásicos y un disyuntor diferencial bipolar de 63 amperes para el circuito terminal de toma corrientes monofásicos entonces ahí tenemos que dentro de ese tablero vamos a tener cuatro dispositivos dos interruptores uno bipolar y uno tripolar y dos disyuntores uno bipolar y uno tetrapolar si queremos dimensionar el gabinete que vamos a necesitar ahí vamos a necesitar un gabinete con capacidad para 16 módulos ¿por qué? tres módulos del interruptor termomagnético tripolar dos del interruptor termomagnético bipolar cuatro del interruptor diferencial tetrapolar y dos del interruptor diferencial bipolar nos daba algo así como no recuerdo si 11 o 13 módulos lo más práctico habíamos dicho ponemos de 16 para el tablero principal vamos a comprar un gabinete con capacidad para instalar tres seccionadores fusibles de alto poder de ruptura no damos más precisiones que eso porque tendríamos que empezar a medir centímetros del gabinete de los seccionadores y todo eso que ya nos excede toma corriente y accesorios tres toma corriente de 10 amperes monofá tres toma corriente trifásico de 16 amperes artefactos de iluminación 16 tubo fluorescente de 105 watts con equipos y accesorios de colocación cuatro lámparas de vapor de mercurio de 250 watts con equipos y accesorios de colocación jabalinas cuatro jabalinas una para la puesta a tierra general de la instalación tres para la puesta a tierra de las máquinas todas de 1500 milímetros de longitud y en este caso hemos dicho media pulga de diámetro con accesorios que eran los toma cable los terminales que necesitábamos más la caja de inspección que le tenemos que poner a cada una para poder controlar que esté todo conectado de esa manera vamos repasando ítem por ítem cómo se computa o cómo se hace este cómputo ahora todo eso se vuelca en una tabla por ejemplo para estos ítems que acabamos de ver se transformaría en una tabla como esta en donde tenemos primer ítem cable deslizante de 4 milímetros cuadrados 100 metros segundo ítem caño de pvc diámetro de 16 milímetros 25 metros un termomagnético bipolar de 50 un termomagnético tripolar de 25 un disyuntor bipolar de 63 un disyuntor tetrapolar de 40 así vamos enumerando en una tabla todos estos ítems pero recuerden acá hay una aclaración al final este cómputo no contiene la totalidad ¿por qué? porque acá les he enumerado exactamente lo que acabamos de describir recién que era para el circuito terminal de toma corriente para el circuito terminal de toma corriente para el tablero de toma corriente para el tablero para el gabinete y para el tablero principal nos falta computar todos los circuitos terminales de iluminación y de máquinas los tableros seccionales de máquinas las líneas seccionales es decir el cómputo va a ser bastante más extenso tenemos que repasar línea por línea la tabla de nuestro esquema unifilar acá hemos tomado solo algunas líneas como ejemplo por eso los puntos suspensivos al final porque nos faltan ítems básicamente ustedes lo van a tener que hacer completo lógicamente y luego de eso pasamos a la elaboración del documento técnico es decir ya cumplimos los 10 pasos que corresponden para diseñar nuestra instalación eléctrica ahora tenemos que armar un documento en donde sinteticemos toda esta información y que se lo podamos dar a nuestro cliente y decirle che cliente mira esta es la instalación eléctrica que yo te estoy proyectando va a estar conformada de tal y cual manera calculada de tal y cual manera distribuida según estos planos con este cómputo de materiales y finalmente con este presupuesto pero de este presupuesto ya vamos a hablar no lo vamos a contemplar nosotros repasemos que vamos a tener dentro de el proyecto dentro del documento que esto es lo que van a tener que armar ustedes como trabajo práctico para esta parte de instalaciones eléctricas luego de haber desarrollado los 10 pasos que vimos hasta ahora que iban desde identificar las cargas calcular las corrientes dimensionar los cables los ductos las protecciones y llegar hasta el cómputo de materiales todo eso se vuelca en una carpetita que tiene primero una memoria descriptiva donde describimos la finalidad del emprendimiento si es una fábrica de gaseosa si es un supermercado si es un kiosco donde describimos los criterios que adoptamos para seleccionar los diferentes tipos de instalación si van a ser en caño si van a ser en bandeja si van a ser en túnel los cables a emplear según sea instalación en caño en bandeja en túnel los diferentes sistemas de puesta a tierra las protecciones que vamos a usar por qué termomagnética por qué fusible vamos a tener una memoria de fórmulas donde van a estar expresadas todas las fórmulas matemáticas que hemos visto nosotros a lo largo del desarrollo de estas clases cómo se calculan las corrientes cómo se calculan las potencias según sean monofásicas o trifásicas cómo se calcula la sección de un cable cómo se calcula el diámetro mínimo de un caño todo eso tiene que estar expresado en la memoria de fórmulas es decir las fórmulas que se van a usar para los cálculos luego viene una memoria de cálculos que son los cálculos que vamos a hacer a partir de esas fórmulas para obtener todas las partes de nuestra instalación cuál va a ser nuestra memoria de cálculos la tabla que hemos armado en función de nuestro esquema unifilar para calcular los cables y las cañerías y para determinar las protecciones esas dos tablas son nuestra memoria de cálculos otra parte la cuarta parte van a ser los planos y esquemas representativos donde vamos a tener un plano de la vista en planta del inmueble sobre eso vamos a dibujar los esquemas topográficos confeccionados y también el esquema unifilar que es el que nos permite ir a la memoria de cálculos en forma de tabla y finalmente el cómputo de materiales porque perdón vuelvo un poquito para atrás dentro en lo que es la memoria de cálculos que son esas dos tablas y los planos que tenemos hemos sintetizado todas las partes de la instalación ahora ya podemos hacer el cómputo de materiales principales que son esos que numeramos recién que eran los cables los caños y bandejas las protecciones los dispositivos de protección básicamente los tomacorrientes los sistemas de iluminación los sistemas de puesta a tierra y los gabinetes para los tableros luego de haber hecho el cómputo de materiales completos ya estamos en condiciones de emitir el presupuesto que va a estar conformado por el costo de materiales la mano de obra imprevistos e ingeniería en este último rubro contemplando los honorarios y aranceles y aportes previsionales del proyectista es decir lo que cobra el ingeniero que hace el cálculo de la instalación y los aportes que debe hacer la caja previsional y el respectivo colegio profesional pero todo esto ya excede la capacidad que tenemos para verlo en nuestra materia sepan que un proyecto correctamente completado llegaría hasta el punto presupuesto nosotros nos vamos a centrar solamente en lo que tiene que ver con la memoria descriptiva la memoria de fórmulas la memoria de cálculos los planos y esquemas y el cómputo de materiales principales ni siquiera la totalidad de los materiales porque dijimos no vamos a ver los materiales secundarios que son los materiales secundarios todos los tornillos y sujetadores que necesito para adosar los cables a las paredes o para suspender las bandejas de las paredes ladrillos y arena para enterrar los cables directamente enterrados todos esos materiales secundarios no los vamos a enumerar nos vamos a quedar solo con los principales y no nos vamos a meter con el presupuesto para no complicarnos demasiado ¿preguntas? una pregunta pero si no una consulta ¿usted puede subir las diapositivas de la clase? porque si bien está toda la materia en bibliografía está un poco más organizado en las diapositivas que estuvo mostrando usted o sea este archivo no sé si usted llegó a conectarse al comienzo apenas hablábamos de que la clase que viene tenemos la evaluación de seguimiento sí, sí bien les dije que en la propia hoy ya o mañana más tardar voy a estar creando el espacio para la evaluación de seguimiento y aparte de la evaluación a la que no van a tener acceso todavía les voy a publicar todo este documento que he ido usando clase por clase para hacerles la presentación si hacemos una mirada rápida en algún lugar esto nos debe decir que tiene 83 pantallas bueno a esto lo van a tener publicado en el espacio disponible para la evaluación de seguimiento porque está todo ordenado el paso a paso que hemos venido haciendo y de acá del contenido que está en estas diapositivas es de donde van a salir las preguntas de las múltiples opciones de la evaluación de seguimiento entonces no se van a tener que ir a estudiar al material bibliográfico sino que se van a tener que concentrar solamente en estas diapositivas por favor y bueno algún caballero estuvo por preguntar algo también pero fue tan caballero que dejó a la dama que preguntara estoy disponible le escucho para lo que necesite no yo creo que había dicho que no tenía dudas ah bueno perfecto muchas gracias y bueno de ahí que nos queda ir ya a aspectos complementarios lo que les dije no se olviden de pasarme cómo van a conformar los grupos a través del foro que hemos habilitado en el aula virtual para eso que les debe haber llegado la notificación al correo electrónico institucional un responsable de cada grupo me tiene que informar quiénes van a ser todos los participantes dándome nombre apellido y legajo ahora vamos a analizar rápidamente la guía de este trabajo práctico número 2 que van a tener que desarrollar ustedes y en la próxima clase cuando termine la evaluación de seguimiento vamos a ver cómo se usan las planillas de cálculo que yo ya les he disponibilizado que les van a servir como herramienta para hacer estos cálculos que hemos visto paso a paso para hacerlas de manera más organizada y autocalculada cosa que por ejemplo yo cambio la resistencia de un cable y se me recalcule todo lo que tiene que ver con ese cable que pueda ir más rápido al cable que necesito con otra planilla que tenemos también entonces vamos a ver el uso de esas planillas para el diseño y verificación de la instalación y el uso de planillas de cálculo para la preselección de cables y que no tengamos que estar haciendo tantas iteraciones bueno eso es el punto 3 y 4 lo vamos a ver la próxima clase al 5 también que tiene que ver con la emisión del certificado de instalación eléctrica apta que se hace en el marco de la ley de seguridad eléctrica que ustedes como hemos dicho van a poder en la medida que se reciban y se matriculen en el colegio de ingenieros especialistas por tener esta materia van a estar en condiciones de certificar instalaciones de hasta 10 kilowatts de potencia siempre que sean en 220 o en 380 volts por el momento vamos a pasar a este segundo punto análisis de la guía a esta guía ustedes ya la tienen publicada en el aula virtual en la clase que corresponde con el segmento que corresponde al trabajo práctico en donde ya les está diciendo qué plazo tienen para presentarlo es hasta el viernes de la primera semana de exámenes posterior a que terminen las clases en la guía lo que van a tener que identificar es la fecha de presentación el número de grupo que yo les voy a asignar porque cada grupo va a tener un número quiénes son los hasta 5 estudiantes que lo pueden conformar tenemos planteado los objetivos para el trabajo que ustedes los pueden leer tranquilamente los conceptos a tener en cuenta que no es ni más ni menos que todo lo que hemos desarrollado en esta clase mientras vimos instalaciones eléctricas y las tareas a desarrollar en su momento era relevar la información de instalación industrial o comercial que ustedes pudieran acceder para diseñarle la instalación eléctrica bueno yo le voy a dar esos datos de partida para que no tengan ahora en pandemia que salir a ver una instalación en realidad es decir el primer puntito ese el primer asterisco se los suministro yo ahora en base a esos datos de partida y en base a esto a los conceptos y criterios que hemos venido viendo en todas estas clases ustedes van a tener que sobre una vista en planta que les voy a dar situar e identificar las cargas determinar las intensidades y la potencia máxima ubicar los tableros las líneas y los circuitos terminales y representar los esquemas topográficos representar el diagrama unifilar y tabularlo definir los tipos constructivos de instalaciones que se realizarán para alimentar los tableros y las cargas además de determinar el tipo de cable según el tipo constructivo más las longitudes simples de los circuitos y líneas seleccionar y verificar la sección de los cables por intensidad mínima y de tensión que es lo que hemos hecho también dimensionar las canalizaciones es decir los cables o cables canales seleccionar los dispositivos de maniobra y protección protección para los cables fusibles o interruptores termomagnéticos y para las personas disyuntores diferenciales dimensionar los gabinetes que es lo que vimos hoy también como se dimensionaba un gabinete con protecciones sobre el red ding o el que tenía por ejemplo solo seccionadores fusibles elaborar el cómputo de materiales con estos ítems cables caños interruptores gabinetes tomacorrientes artefactos de iluminación y sistemas de puesta tierra y accesorios elaborar el documento técnico que iba a tener memoria descriptiva memoria de fórmulas memoria de cálculos planos representativos y el cómputo de materiales y eso es lo que tienen que elevar como tarea en formato pdf por grupo al aula virtual con una serie de condiciones que yo les voy a plantear ahí en los datos de partida de que esos datos de partida tienen que formar parte del propio del propio trabajo para que yo sepa esta memoria descriptiva esta memoria de fórmulas y estos planos a qué datos de partida correspondían y si les va bien que lo lo aprueban con eso ya estarían en condiciones habiendo hecho las evaluaciones de seguimiento y habiendo presentado en tiempo y forma el trabajo práctico de instrumentos y mediciones y el de máquinas eléctricas que vamos a hacer dentro de un par de clases estarían en condiciones de promocionar la parte eléctrica y olvidarse de mí por los siglos de los siglos ¿alguna pregunta al respecto?